Estuve trabajando en un bar para comprarme mi zapatita, mi box logo en la época Porque en mi cabeza ahora quiero que mi primer vídeo sea mi colección de ropa Y es cuando yo empecé Cuando dije voy a trabajar o voy a sacarme un dinero Todo lo que ganaba mil, mil cien euros Me lo invertía en un box logo de 600 O sea, eso está mal de la cabeza